Bueno, muy bien, seguimos en Dinámica y vamos a hablar de medicina. Vamos a hablar con el doctor Sergio Montañez, que es gastroenterólogo de la provincia de San Juan. Uno de los profesionales que más sabe del tema celiaquía. Celiaquía, que es una enfermedad que en los últimos tiempos, no sé si está de moda, pero está en auge. Cada vez más celíaco conocemos. Doctor Montañez, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por venir. ¿Qué tema traemos hoy, no? Un tema que, como todo el mundo dice, cada vez hay más celíacos en la provincia de San Juan, en el país. Es una enfermedad que se conoce no hace mucho tiempo. ¿Y esto por qué, doctor? ¿La gente antes no tenía celíquía? ¿O qué es lo que pasaba? No, es una enfermedad que toda la vida existió. De hecho, se recuerda siempre que a partir de la Segunda Guerra Mundial, es cuando hace el auge de la enfermedad, porque empiezan a investigar, hace una pequeña reseña histórica, cuando hay una barricada para el ingreso de cereales a Europa, entonces muchos chicos que empezaron a perder peso, a comer menos, porque no había ingreso de Estados Unidos y de otros países, entonces mejoran de algo. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y eso se permite el libre comercio, ingresan todos los cereales, harina, y empezaron a tener muchísimos problemas muchos niños. Ahí se preguntaron, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Bueno, y ahí determinaron, algunos investigadores, que había algún cereal en algún alimento, y determinaron que era en el gluten, en el pan, en las harinas. Entonces ahí empiezan las investigaciones que fueron creciendo. ¿Qué pasaba? Que eran distintos lugares en el mundo que empezaron a hacer investigación con respecto a este hecho. Y no se la conocía la enfermedad celíaca, de hecho tiene que haber existido en todo el mundo, pero se le daba otro nombre. Entonces, en la medida que empezaron a hacer estudios, y empezaron a salir anticuerpos, y a conocer más la patología, se empezó a hacer más diagnóstico. ¿Qué pasó? Que en Argentina, por ejemplo, o en Latinoamérica, no era exento al desconocimiento de esta enfermedad, y en la actualidad todavía hay ciertos lugares, ciertos colegas, que no la tienen presente. Se dice que en la actualidad hay una prevalencia del 1%, o sea, de 100 personas, uno es celíaco. Eso es lo que dicen, claro. Pero hoy por hoy, ¿es cierto esa cifra, esos números? Y es una cifra... Son estadísticos, porque yo veo cada vez más celíacos. Bueno, pero es una cifra subdiagnosticada. O sea, porque uno dice el 1% de los estudios que se hacen. En algunos países puede ver el 0,9, en otros el 1,1, y cuando no lo registrás al caso, no lo diagnosticas y no lo determinás. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ese 1% teóricamente es lo que se genera, es la prevalencia a nivel mundial. ¿Qué es lo que ocurre ahora? ¿Por qué está en auge? Y por el asunto del gluten. El gluten es una proteína, es una molécula que genera molestia. Entonces, tanto el celíaco ya deja de consumir gluten, no todos, es un problema. Después tenemos los intolerantes al gluten, que no son celíacos, pero el gluten también les ocasiona disconfort, molestia, etcétera, etcétera. Tenés el alérgico al gluten, es una pequeña cantidad, pero existe aquella persona que come gluten y se brota y le pica todo eso. Y tenés también otras patologías relacionadas a la ingesta de esta proteína, como puede ser el intestino irritable, o alguna disbacteriosis como la que hablamos de la vez pasada, que mejoran comiendo una dieta sin gluten. Bien. Entonces, hay muchas personas que se autodenominan pseudocelíacos, o me parece que soy celíaco, y que no son realmente celíacos. Bien. Bien. Entonces, es muy importante hacer el diagnóstico precoz, porque el celíaco es una enfermedad crónica, mediada por anticuerpos, generada por la ingesta de gluten, y que tiene que tener una predisposición genética. Bien. No cualquiera es celíaco. Bien. O sea, tenés que tener un código de barra tatuado, que diga, vos podés tener la predisposición. Eso quiere decir que si la mamá tiene celiaquía, el hijo, muy probablemente, o alguno de los hijos, sean celíacos. Si le transmite el gen, va a tener la predisposición. Pero puede o no desarrollar la enfermedad. Puede o no desarrollarla. Puede o no desarrollarla. O sea, tiene que haber un gatillo. O sea, no tiene el carácter de hereditario, digamos. No, no, no. Es predisposición genética. Bien. Entonces, yo, si mi madre tiene el gen, yo tengo el gen. Ahora, ¿puedo o no desarrollar la enfermedad? Necesito un gatillo, un desencadenante, que son varios. Pueden haber infecciones virales, puede haber uso de algunos antiinflamatorios, de inhibidores de bomba como los antiácidos, cierto estrés, que no estamos hablando del estrés, me saqué un uno en la prueba, o se me perdió el celular. No, no, es estrés corporal importante que gatillan enfermedades. Se puede decir, doctor, que ante el desconocimiento este que usted, usted mismo hacía alusión recién, en la década del 60, 70, 80, ¿mucha gente murió de celiaquía sin saberlo? Por supuesto. ¿Sí? Sí, claro. De hecho, morían de celiaquía por este cuadro intratable y morían a veces también de enfermedades asociadas a la celiaquía. O sea, últimamente se la ha relacionado con tantas dolencias, por así decirlo, síntomas y síntomas, y con enfermedades asociadas. Uno de los que más me llamaba la atención cuando estudiaba el tema son los trastornos neurológicos relacionados a la enfermedad celíaca. O sea, hay personas que perdían la capacidad de caminar, tenían ataxias, convulsiones, esquizofrenia, y todo era por el gluten, pero no se le diagnosticaba. Entonces, a lo mejor tenían esa persona con un problema neurológico, tenía una muerte desencadenada por esta razón y se le echaba la culpa a otra etiología y no a una celiaquía. Pero se puede considerar esos problemas neurológicos y otros más, además de los gastrointestinales, como una gravedad de la enfermedad. Sí, sí, sí. Puede ser una enfermedad asociada o propiamente generada por la celiaquía. ¿Y eso se da en alto porcentaje hoy por hoy? En realidad no es muy elevado. No llega al 1%, pero está. Así tenemos pacientes con osteoporosis. Sí. Entonces, sobre todo las mujeres, hacen un movimiento tonto, torpe, que uno dice, ¿cómo te vas a fracturar por eso? Y hay una fractura. Claro. Entonces empezamos estudiando la fractura, ¿por qué se generó? Por un osteopenia. ¿Y por qué tiene osteopenia o osteoporosis? Enfermedia celíaca. ¿Sí? Y así un montón de cosas. Anemias severas. Una persona con una anemia severa que no pierde sangre, uno dice, ah, bueno, debe ser por cualquier cosa, ¿no? Sí. Y esa persona con una anemia puede desarrollar un evento cardiovascular, un infarto y morir. Claro. Porque la anemia le desarrolló eso. Seguro. Entonces como que estás relacionado con un montón de cosas. Doctor, ¿y cómo empieza el proceso de celiaquía en el organismo? ¿Cuáles son los primeros síntomas que tiene el paciente? Y en realidad, mira, es muy buena la pregunta porque hay personas que son sintomáticas y otras que no lo son. Caramba. Y esas son las peores. Claro. Porque no hacen, no manifiestan el síntoma, no hacen la consulta precoz y no hacen el tratamiento adecuado. Aún así las personas que tienen síntomas, un gran porcentaje no quiere hacer la dieta, no quiere hacer el tratamiento. Y depende también de la edad en la que te toque adquirir la enfermedad. Un niño, por ejemplo, un niño chiquitito. Sí, es tremendo. Claro, pero puedes tener irritabilidad. Claro. Es un niño odioso, molesto, que no se calma con nadie. ¿Qué le pasa al chico? No está sucio, le hemos dado de comer, no tiene otitis. Bueno, la celiaquía puede dar esta irritación en el niño. Baja talla, el niño no crece. Bueno, debe ser que se parece al abuelo, que el abuelo era medio chico. Entonces uno va subestimando en esos chicos. A medida que aumenta la edad, podés tener dolor, distensión, diarrea, contipación, acidez, reflujo. O sea, el espectro es grandísimo. De hecho, fíjate que está relacionado con la diarrea. Si tenés celiaquía, es muy probablemente que tengas diarrea. Bueno, el 30 o el 40% de la gente es contipada. Si vos tenés celiaquía, tenés bajo peso, sos malnutrido, vemos la foto de los chicos con la pancita hinchada. No, eso ya no se ve. Un 20% tiene sobrepeso, 30% sobrepeso, 15% obesidad, siendo celíaco. Sí, sí. O sea que lo tenemos que sospechar en cualquier paciente que tenga un amplio espectro de síntomas. El asunto es sospecharlo. El gran problema es que ustedes los gastroenterólogos obviamente se dan cuenta del toque que puede llegar a ser celíaco. Pero los otros profesionales, como usted lo decía, no los diagnostican y tampoco recomiendan los estudios. O sí, hoy está cambiando ese tema. Y hay de todo. Ojo, para un gastroenterólogo no es tan fácil tampoco. No, 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 lo tenemos que tener muy presente. Por esto mismo, porque está esto de no como gluten, entonces ya decimos, ¿será o no seré celíaco? Claro. ¿Sí? O sea, hay pacientes que son celíacos y que la dieta libre de gluten les hace bien. Y hay pacientes que son celíacos y hacen la dieta libre de gluten y no tienen mejoría. Entonces nos desafía a decir, ¿será celíaco o habrá otra cosa más? ¿Por qué no se mejoran? Y no se mejoran porque hay muchas cosas que uno tiene que relacionar con la enfermedad celíaca. Primero, no es aceptada. No es aceptada por el paciente. Claro. O sea, una persona que viene haciendo una dieta general. Yo le digo, vos sos celíaco y el alimento que esa persona tiene incorporada desde recién nacido le ocupa el 50% de su vida, que es el pan. Sí. La empanada, la pizza, la galleta. Totalmente. Todo. No la sacás tan fácilmente. No, no la sacás. Claro. La sociedad no te ayuda. Los gobiernos no te ayudan. Sí. La medicina no te ayuda. Los gobiernos porque tampoco, digamos, promocionan estas... En todo el mundo pasa, ¿no? Sí. Que hay un etiquetado, que hay una mayor producción. El alimento sin gluten es tres veces más caro. Exactamente. O sea, yo quiero comprar fideo. Es muy caro el alimento sin gluten. Es muy caro. Sí, es muy caro. Entonces, no sé, digo yo, a lo mejor deberían ayudar a estas empresas que se ponen a trabajar en alimentos. Bueno, hoy en parte está cambiando eso, ¿no? Digo, en algunos supermercados, en los negocios grandes, ya hay una góndola exclusiva para celíacos, ya hay negocios exclusivos para celíacos. Sí, seguro. Digo, como que, a ver, los celíacos hoy por hoy tienen más posibilidades alimentarias que hace un tiempo atrás. Eso seguro. Y te digo que, gracias a Dios, en San Juan, yo viajo, no muchísimo, pero viajo. Sí. Es muy pujante este movimiento del alimento libre de gluten. Sí, sí. He ido a muchas provincias, no hay nada, no encontrás más que lo empaquetado y determinadas cosas. Acá tenés mucha producción, mucha manufactura, y eso es muy bueno. Es muy bueno para el sanjuanino, pero es caro. Claro, y esas famosas galletas de arroz que el celíaco comienza comiendo de primera instancia, después los termina aburriendo. No, son espantosamente feas algunas. O sea, hay que hacer un hincapié. Claro, por más que uno le ponga dulce o queso crema. Claro, no, tenés que disfrazarla. Y esto que me decías de los médicos, que a veces no hacen el diagnóstico, yo creo que todos lo deberían, porque fíjate, es una enfermedad tan versátil que todas las especialidades, todas, deberían sospecharla. Claro. El odontólogo te ve una alteración en el esmante dental, no serás celíaco vos, mira, anda el médico. La sospecha del odontólogo. Un hematólogo, vos podés tener anemia, podés tener plaquetas bajas, podés tener algún anticuerpo, ahí nomás lo derivás. El ginecólogo. Estas personas pueden tener infertilidad, abortos precoces, los hombres pueden tener también infertilidad. O sea, cualquier especialista la puede sospechar. O sea, ¿qué cantidad de enfermedades vinculadas al tema de la cirugía? Todo lo pueden sospechar, cualquiera. Ajá. Cualquiera, los dermatólogos, hay lesiones en piel relacionadas con la enfermedad. O sea, que debería estar un poquito más en boga el conocimiento. Es una enfermedad no curable. En realidad es una enfermedad crónica, eso significa que tiene mejoría con los tratamientos que se pueden, tener a mano, pero no se va a curar nunca. Exacto. Uno mejora, pero no se cura, claro. Bueno, ya para ir terminando, digo, una vez que se diagnostica y se detecta la enfermedad, ¿cuál es el proceso médico que debe continuar? Bueno, hay tres cosas importantes. Primero, hacer hincapié en que ese paciente tiene que hacer la dieta libre de gluten. Sí o sí. Hasta hoy es lo único que hay conocido. Bien. Seguramente las empresas farmacológicas están tratando de generar algún remedio, algún tratamiento específico para que ta, 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 ta. Pero la dieta libre de gluten. Quiero hacer hincapié porque salen muchos productos que son libres de gluten y confunden mucho al paciente. Por ejemplo, un shampoo libre de gluten, una crema libre de gluten. O sea, la enfermedad se genera cuando uno ingiere el gluten, no cuando se lo pone en la piel. ¿Bien? Ah, bien. Bien, eso por un lado. Ah, qué detalle importante es. Bueno, otra cosa. Lo que tiene que hacer el médico es un control de las deficiencias que tiene ese paciente. Si tiene bajo peso, mejorarlo, porque tal vez tenía mala absorción de proteínas, de vitaminas, de ciertos nutrientes como el zinc. Entonces tiene que ir a reponer eso que se perdió. Si le faltaba hierro, le doy hierro. Si le faltaba vitamina B12, le aporto vitamina B12. Entonces hay que ir reponiendo todas las carencias para que ese paciente tenga una mejor calidad de vida. Y lo tercero es evitar las complicaciones a futuro y controlar las otras enfermedades. ¿Bien? Es una persona, se dice, ¿no? Celíaca. ¿Qué hace la dieta bien? ¿Qué hacen los controles periódicos? Celíaca. Y que mantiene, digamos, una calidad de vida buena, tiene la misma expectativa de vida que una persona no celíaca. Claro. ¿Sí? Ahora, si hace todo mal o parcialmente. Odea ratos o parcialmente. Odea ratos. Claro. Y tiene una comorbilidad, que eso significa tiene mayor enfermedad y hasta mayor posibilidad de muerte que una persona no celíaca. Generalmente, ¿se es celíaco aparece la enfermedad a partir de qué edad? Desde que vos tenés contacto con el gluten hasta los 80 años. O sea, se han hecho estudios para ver si ese hijo de la mamá que es celíaca, si yo le retraso la ingesta de gluten y no le doy el pancito hasta el año y medio, no lo voy a hacer celíaco. No se ha demostrado. No se ha demostrado. Y después se empezó a decir, no, a ese nene le tenemos que dar gluten cuando recién empieza a comer para generar en el cuerpo de él una resistencia. O sea, no se sabe. Doctor, ¿y en los chiquitos? ¿En los infantes? ¿Aparece y...? Sí, y aparece y a veces es más desafiante en el niño porque, bueno, en el adulto también, es muy caprichoso en no querer hacer las cosas. Sí, no. Claro, claro. Entonces, bueno, es desafiante. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted, Raúl. Bueno, ya en los próximos días vamos a establecer un nuevo tema como para que nos visite. Muchas gracias. El doctor Sergio Montañez en diálogo con Dinámica para hablar de un tema que está de moda, evidentemente, y afecta a muchos sanjuaninos y a muchos argentinos y a muchas personas en el mundo como es la celiaquía. Vamos a una pausa. En un ratito seguimos con más Dinámica. Ya volvemos.